Bueno, vamos a conversar Y mirar Y mirar Y mirar Y mirar Y mirar Porque eres así Porque eres así Porque deseo Más de corazón pedir Es aunque seas feliz Aunque no seas conmigo Tú sabes el desorden Que me has provocado Cuando el vino me venera a acomodar Por mi intención ¿De qué me sirvió? Yo no merezco Ser segunda acción de nadie Que todo esto Aquí yo soy el responsable Por tu pregunta Antes de empezar Y sé que a veces Nada sabe como uno quiere No pasa nada Suelto en todo Tengo que volar No pasa nada 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 Tengo que cuidar ¡Bravo!